hola que tal vamos a aprender como tener aplicaciones android en nuestra maquina windows para eso vamos a utilizar un programa que se llama bluestacks perdonen por mi spanglish bluestacks.com es muy recomendable que se tenga conexión a internet tanto para la instalación como para la actualización de los programas en android vemos la pantalla bienvenida solo lo tenemos que dar continue y install les comento que esto es una grandiosa idea ya que nos permite tener mucho o muchas utilidades para este android en windows 7 espero que muy pronto se tenga una alternativa en linux y eso a pesar de que android chava y esta constituido en un kernel de linux vamos a esperar un poquito que se descargue iremos viendo un poco de lo que se puede hacer con bluestacks bluestacks la descarga también dependerá del tipo de conexión que se tiene ya que se descargan aplicaciones básicas y aplicaciones de demostración que se descargue y 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 ya terminamos con la descarga de la instalación esperemos un poquito más para que se instale espero no aburrirte espero no aburrirte con este mini tutorial bien he les comento también que bluestacks es un poquito invasivo en el ordenador ya que te instala una serie de cosas, tanto en el explorador de Windows como en tu escritorio. Esto es para que puedas tener de alguna manera sincronizado tus archivos con un dispositivo Android real. Gracias. Ok. Están instalando las aplicaciones de demostración. Y listo. Tenemos nuestro escritorio Android en Windows. Vamos a ver un poquito de lo que agrega BlueStacks. Agrega una biblioteca más que se llama Apps, que son accesos directos a aplicaciones Android. Por ejemplo, LectorNog. Y vamos a parar la descarga porque no queremos esperar más. También agrega una barra de herramientas, Doc. Con accesos a las AppStores más populares de Android. Por ejemplo, Amazon. También agrega un icono en la bandeja del sistema para controlar las tareas y para salir de la aplicación. Solo basta que instale usted su aplicación favorita. Espero les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.